...las fotos familiares que hay en este pasillo. No podemos hacer la foto sin ella. Entonces, ¿qué hacemos? Ayana no quiere ser la única que salga en la foto con un peinado absurdo. Enseguida volvemos con... No hay duda de que Atlántica es un lugar genial para relajarse. Pero si lo que quieres es diversión, no encontrarás un reino mejor. Ariel. Flander. Sebastián. El rey Tritón. Y el resto de la pandilla te esperan para seguir viviendo las aventuras submarinas más increíbles. ¿Y apuntas? Pues no te pierdas Disney Junior Ariel. De lunes a viernes a las 7 menos 25 en Disney Junior. Si ayudas a los demás, trabajas en equipo y sabes que la fuerza está contigo... ...tú también puedes ser un gran Jedi. Ven a salvar la galaxia en Star Wars. Las aventuras de los jóvenes Jedi. Nuevos episodios el lunes 16 de septiembre. Y la unidad de rescate. ¿Quieres unirte al equipo y ayudarles en esta genial misión? ¡Un equipazo! Seremos parte de una auténtica operación de rescate. Y para hacerlo más divertido, lo haremos en este increíble bosque rodeados de naturaleza. ¡Y les marcha unidad de rescate! Mirad, esos achuchables unicornios de peluche están atrapados en lo alto de los árboles. ¡Oh, veo uno! Tenemos que pensar como héroes de la unidad de rescate para traerlos de vuelta sanos y salvos. ¡Hay que salvar a esos unicornios! ¡Abróchate el cinturón, que comenzamos! El primer unicornio está en una rama a gran altura y a punto de caerse. Hay que darse prisa para evitar que se lastime. ¿Qué haría un miembro de la unidad de rescate? ¿Poner un colchón justo debajo? ¿Lanzarle una cuerda para que pueda colgarse? ¿O llegar lo antes posible y atraparlo en el aire? Recuerda que tenemos que pensar como un auténtico héroe de la unidad de rescate. Una pista. Siempre listos para echar una mano. Elige tu respuesta. ¿Listo? Veamos la solución. Eligiendo la primera opción, tendríamos que ir a buscar el colchón y no llegaríamos a tiempo para salvar al unicornio. La segunda opción tampoco es la respuesta correcta. El unicornio no tiene manos para agarrarse a la cuerda. Sin embargo, eligiendo la tercera opción, llegaremos cuanto antes y podremos salvarlo con las manos. ¡Increíbles reflejos! Unicornio sano y salvo. La opción tres es la correcta. ¡Buen trabajo! ¡Viva la unidad de rescate! Atentos que el segundo unicornio está en lo alto de ese árbol. ¡No puedo alcanzarlo! Parece inalcanzable. Necesitamos un plan. Debemos usar una herramienta que nos permita llegar hasta arriba para poder bajarlo a salvo. ¡Tengo una idea! Hora de pensar como un miembro de la unidad de rescate. Tal vez usando el superrociador. ¿El J-Mata Moscas? O pilotar el J-Drone hasta allí y bajarlo de forma segura. Atentos a la pista. Volamos al rescate. ¿Ya sabes la respuesta? ¡Estoy listo! Vamos a verlo. Si has elegido la opción uno, no es la respuesta correcta. El superrociador es ideal para apagar fuegos, pero no para este rescate. Si has elegido la opción dos, tampoco es correcta. El J-Mata Moscas no va a sernos útil esta vez. Así que, si has elegido la opción tres, ¡enhorabuena! El J-Drone es la herramienta perfecta para llegar hasta arriba y rescatar al unicornio sin peligro. La tecnología al servicio de la unidad de rescate. ¡Vaya! El siguiente unicornio se encuentra en la parte superior de aquel gigantesco árbol. Tendremos que elegir la opción más segura para este rescate. ¿Estáis preparados para una prueba de altura? ¡Viva la mitad de rescate! ¡Vamos allá! ¿Facilitarle un paracaídas para que pueda lanzarse y aterrizar sin un solo rasguño? ¿Subir con la escalera extensible del coche de bomberos para rescatarlo? ¿O usar un helicóptero para subir sin problemas y efectuar un rescate seguro? Recuerda que se encuentra a gran altura. Así que tendremos que pensar igual que un héroe de la unidad de rescate para poder resolver correctamente esta prueba. Y la pista es... ¡Nunca hemos llegado tan alto! ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¡Veámoslo! Si has elegido la opción 1, no es correcta. Los unicornios no saben abrir un paracaídas. La opción 2 podría valer, pero el unicornio está demasiado alto y la escalera extensible tiene un límite que nos impide alcanzar el peluche. Si has elegido la opción 3, ¡Felicidades! Has pensado como un auténtico héroe de la unidad de rescate. La manera más segura de rescatar al unicornio es usando el helicóptero. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Viene esa bolsa! Una aeronave fantástica para trabajar en situaciones como esta. ¡Nuestro unicornio! El bosque aún tiene mucho que enseñarnos, pero el ejercicio ha llegado a su fin. Si quieres seguir aprendiendo junto al equipo de héroes, no te pierdas los alucinantes rescates y las grandes sorpresas que te esperan en las nuevas aventuras de unidad de rescate en Disney Junior. Ya estamos de vuelta con Non-Stop Party. Todo el mundo cree que...